Música Estamos de regreso para platicarle que las cosas parecen no irle muy bien a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ya que solo en lo que va de este año el empresario ha perdido un 49% del total de su fortuna. Según la agencia de información financiera Bloomberg, Salinas Pliego tenía el año pasado 10.200 millones de dólares. Este descenso de casi la mitad de su fortuna ha hecho que Salinas Pliego haya pasado del puesto 113 al 260 en el Bloomberg Billionaire Index. TV Azteca y Grupo Electra, las dos empresas con mayor participación de Salinas Pliego, han perdido 5.900 millones de dólares desde inicio de año, sin contar las afectaciones que pudieran tener con el colapso de los mercados de capital el pasado lunes. Bloomberg señaló que la televisora adquirida en 1993 ha permitido la mitad de su valor este año, mientras que Electra llegó a su nivel más bajo en ocho años afectada por Banco Azteca, su unidad financiera. Tribuna Finanzas, Gisela Telles. En Tribuna Finanzas, Las Breves con Larisa Mendoza. Larisa, buenas noches. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. El servicio de música en Streaming Tidal, el cual brinda un acceso a 30 millones de canciones y a más de 75.000 videos en alta definición, ya está disponible en México. La aplicación ofrece tres meses de servicio gratuito para los usuarios que deseen usar Tidal Premium, así como 30 días de prueba a los usuarios que utilicen el servicio Tidal Hi-Fi. Tras su periodo de prueba, el servicio Premium tendrá un costo de $99 pesos al mes, mientras que Hi-Fi costará $199 pesos. Apple anunció esta semana que revisará un número limitado de su smartphone iPhone 6 Plus debido a que la cámara trasera del dispositivo presentaba un problema que provoca que las fotografías salgan borrosas. La empresa explicó que la falla se produjo dado que en pequeño compomente de la cámara presenta un defecto por lo que Apple lo va a reemplazar sin costo alguno. Los dispositivos que presentan este problema fueron vendidos entre los meses de septiembre del 2014 y enero del 2015. La cadena de restaurantes Burger King le propuso a su rival McDonald's crear una hamburguesa denominada McGooper, que representa una combinación de las hamburguesas, emblema de ambas franquicias, para conmemorar el Día Internacional de la Paz. Sin embargo, el director ejecutivo de McDonald's, Steve Easterbrook, rechazó la propuesta de Burger King al considerar que su competencia está lejos de involucrar las circunstancias de una guerra. La receta del McGooper tendría seis ingredientes de la hamburguesa Big Mac y la Whopper. El colectivo mexicano de cocina, conformado por un grupo de chefs, pidió al presidente Enrique Peña Nieto impedir la siembra de maíz transgénico en el país. Lo anterior se produjo luego que el juzgado decimosegundo del distrito en materia civil del primer circuito dejó sin efecto la medida precautoria establecida en el 2013 que impedía a la empresa Monsanto sembrar maíz genéticamente modificado. Entre los chefs que suscribieron la propuesta para impedir la siembra del maíz transgénico se encuentran Enrique Olvera, Miquel Alonso, Mónica Patiño, Benito Molina y Paulina Abascal. Hasta aquí las breves, Felipe. Buenas noches. Gracias, Larisa. Buenas noches. Y en Bolivia se desató esta semana una polémica luego de que el presidente Evo Morales le ordenó a un colaborador que le abrochara la agujeta de su zapato. El incidente tuvo especial significado por el perfil del presidente Morales, cuya aparente característica es la de un hombre sencillo y muy apegado al pueblo. La imagen se convirtió viral en redes sociales y le ha valido severas críticas en su país. En su cuenta de Twitter, el dirigente opositor de Unidad Nacional y excandidato presidencial Samuel Doria Medina dijo que esa es la igualdad que promueve el socialismo del siglo XXI. Otros opositores dijeron que Morales había humillado a un subalterno y que ese era, en realidad, el grado de endiosamiento al que el presidente boliviano había llegado. Y otro acontecimiento que causó revuelo esta semana lo protagonizó el magnate estadounidense y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien corrió de una conferencia de prensa a un periodista de origen latino, Jorge Ramos, que trabaja para la cadena Univision. En la imagen, que fue ampliamente difundida, se aprecia cómo Jorge Ramos formula una pregunta a Trump, quien ordena al periodista que se siente pues no era su turno. Ramos insiste y Trump le responde, vuelve a Univision, haciendo burla a su medio, en tanto que un elemento del equipo de seguridad lleva al reportero hacia la salida del salón y le grita, lárgate de mi país. En declaraciones posteriores, Trump defendió su decisión de echar de una conferencia de prensa a Jorge Ramos y dijo que se sentía orgulloso de haberlo hecho porque el periodista estaba totalmente fuera de lugar. Ramos dijo por su parte que estaba esperando su turno para hacer una pregunta sobre el tema de la inmigración, cuando Trump ordenó que lo echaran. Cabe destacar que Jorge Ramos es el periodista de habla hispana más conocido y respetado en la Unión Americana. El presentador de Univision y Fusión apareció en una de las portadas de la edición de la revista Time dedicada a las 100 personas más influyentes. Lo dejo con las imágenes de lo que ocurrió después de este penosísimo incidente. Yo me despido. Le agradezco mucho su compañía y lo espero la próxima semana en otra edición de Tribuna Finanzas. Gracias. Buenas noches. You're very rude. It's not about you. It's not about you. Get out of my country. Get out. This is my... I'm a U.S. citizen, too. Well, whatever. No. Univision, no. It's not about you. It's not about you. It's about the United States. No, it is. It's about the United States. Hi, I'm Hope. It's nice to meet you. Hey, how are you? I'm doing well. Thanks for coming. Thank you. Do you want to come back in? Of course, if he allows me to ask him a question. Of course, but you have to be called on. Yeah, but I want to come in and be able to ask a question. I'm sure he'll call on you and give you the opportunity. Sure, we'll do that. I'm sure he'll call on you and give you a question. Love be with you. I'm sure he'll call on you and give you the opportunity to ask a question. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina